La plataforma para la promoción de los ecocombustibles, de la que forma parte la Confederación Española de Transportes de Mercancías, ha solicitado al Ejecutivo Español el apoyo e impulso de los combustibles líquidos neutros en carbono. Después de que la Unión Europea haya dado un paso en la descarbonización del transporte y la economía en general apoyando los combustibles sintéticos como vía de descarbonización del transporte ligero, la plataforma reclama que los planes de descarbonización del Gobierno, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, contemplen los ecocombustibles como una solución más para lograr la reducción de emisiones de CO2. Por otro lado, la plataforma destaca que los ecocombustibles son una oportunidad para potenciar la industria en nuestro país, sobre todo en las zonas más despobladas, como la España rural, así como para disminuir considerablemente la dependencia energética de España respecto a suministros exteriores. Finalmente, la plataforma también insiste en que es necesaria una regulación que otorgue cierta certidumbre para favorecer una producción a escala de combustibles renovables en España, con el fin de que la competitividad de sectores como la agrícola, el transporte pesado por carretera, el transporte marítimo, la pesca o la aviación no sean detrimento de la deslocalización de la producción.